Sobre pues el Parlamento Infantil, ¿verdad? Pues ahí dijo el Gobernador que les han dado una lección. Fue sana, ¿verdad? Su opinión y platicanos sobre el evento este. Y aquí tenemos ya pues el programa, ¿verdad? Que fue, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Dónde fue el programa aquí? Adelante, médico. Nos han dado una lección de el quehacer del Parlamento. Ha sido una experiencia inolvidable para los niños, sus maestros, padres de familia y sobre todo para los servidores públicos. Nos compromete a seguir trabajando con el máximo de nuestros esfuerzos. Mándalo a redoblar esfuerzos, ¿no? Ahora con esta lección, ¿verdad? Y sobre todo a retomar la necesidad de que los valores, principalmente la honestidad y ahora que la transparencia es un ejercicio que está llevándose a nivel mundial, sea una realidad. En esta 61ª legislatura estaremos trabajando para que todo lo que aquí se discuta sea de cara a la sociedad, sea sin ningún informe oculto o con dobleces. Creo que en estos primeros meses y en este segundo periodo ordinario de sesiones, ha prevalecido entre todas las fracciones políticas, entre todas las diputadas y diputados, además de una cordialidad, una colaboración entre nuestros conocimientos, entre nuestra capacidad y sobre todo en contacto con nuestros representados. Nuestra campaña política fue escuchar para gobernar, de tal suerte que estas voces infantiles serán escuchadas. Y serán escuchadas no únicamente en su distrito, sino en todo el Estado, y por qué no decirlo, en todo el país ya hubo un compromiso expreso del gobernador del Estado, Mario López Valdés, de llevarlos al Palacio Legislativo, al Congreso de la Unión, llevarlos al Senado y al Palacio Nacional, donde pues serán atendidos, serán recibidos, tendrán comunicación con las máximas autoridades a nivel federal. Diputado Víctor Díaz, ¿en la elección va también, incluye al gobernador o nada más ustedes? No, incluye a todos. Ahí sí no hay distinción alguna, porque es un ejercicio muy democrático y con una honestidad a toda prueba. Entonces, el gobernador es muy sensible a este tipo de exclamaciones, de ninguna manera es un reclamo ni una reprimenda, sino todo lo contrario. Es una invitación comedida, civilizada, a que hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible, con mucha honestidad y con transparencia. Que sean los mejores quienes estén al frente de todos los programas de gobierno, sea de la naturaleza que estos sean. Información con el diputado Víctor Díaz en Congreso, Juliacán Sinaloa.